El ver en una escuela del sistema público que se esté enseñando Bitcoin, en algún momento eso va a ser algo muy normal, muy común. Cuando uno habla de economía, finanzas, Bitcoin y demás, y que pasa mucho acá en Guatemala, por ejemplo, y en el mundo, te vas mucho a un sector privado, universidades. Pero no, en una escuela pública, en El Salvador, en Centroamérica, jóvenes aprendiendo bien de Bitcoin y utilizándolo realmente para poder después comprar su refacción en el recreo. Bienvenidos al IBEX Podcast, episodio número 54. Este es un episodio muy especial, en gran parte por la visita y los invitados que tenemos aquí en este episodio, y aparte también porque lo estamos filmando en casa. Entonces, estamos intentando algo nuevo, se dio esta oportunidad, la queremos tomar. Tómenlo ahí como parte del Charm, si hay más sonidos alrededor, pero estamos en una casa, filmando en una sala. Iniciamos este podcast en el bloque número 786.410, de la única línea del tiempo que importa. Y con nosotros tenemos a Javier Borrallo, director de A Slide Roundabout Way, el documental producido por IBEX, y el productor Daniel Toledo, también parte del equipo de IBEX. Y pues muy emocionado en que por fin vamos a poder sacar un poco del backstory, del documental, cómo se llevó a cabo. Y más que todo también, pues escuchar un poco de la historia de Daniel y Javier. Entonces, bienvenidos al podcast, señores. Gracias, gracias por recibirnos en tu casa. Excelente, excelente. Pues entonces empecemos con, vamos a empezar con Daniel. Contanos un poco, Daniel, cómo es tu backstory, qué es lo que hacías antes de encontrar a Bitcoin y cómo lo llegaste a encontrar. A ver, yo antes de estar en Bitcoin, me dedicaba, tenía una empresa, una fábrica de velas, literalmente veladoras. Y hace poco estaba tratando de recordar bien qué momento fue. Sí me acuerdo el momento, pero no el año. Estoy confundido si fue en el 2015, 16. Y fue en un, en internet, realmente navegando y buscando cosas. Y no se me olvidaba si sí. Era un videíto y te trataban de explicar Bitcoin y Bitcoin Mining. Y era una caricatura y eran unos muñequitos sacando de unas piedras esas moneditas. Y una voz ahí muy seria, así como explicándote qué era Bitcoin. Evidentemente no lo entendí en el momento y no sabía de qué me estaban hablando. Pero ahí fue donde escuché por primera vez Bitcoin. Fue más o menos como a los 6, 8 meses. Entonces, un conocido se metió a trabajar en una empresa en Guatemala que ya estaba haciendo arbitraje de Bitcoin en ese momento. Y obviamente él ya recibió como más educación de esto y me lo terminó de explicar. Ahí fue el momento ¡pum! Pero el más fuerte, irónicamente, fue cuando empecé a entender a través de eso. Porque me generó más dudas. ¿Cómo funciona el dinero? ¿Realmente su definición? ¿Qué es? ¿Cómo pueden emitir más? Yo sé que últimamente eso se está volviendo como más, digamos, de moda. O tal vez porque estoy más adentro de todo esto, lo escucho más seguido. Pero en su momento dije que increíble. Estoy en ingeniería, sé de finanzas, sé de economía y todo. Pero tan adentrado de eso, ¿no? Y me hizo ahí sentido Bitcoin. Un mind blowing así que dije, ¿cómo aprendo más? ¿Cómo entiendo más? Y no era tan fácil invertir en el momento. Pero me las arreglé, poquito a poquito. Y profundizando ahí, ¿qué fue lo que te llevó entonces a buscar, al final, dedicarte el tiempo completo a Bitcoin? Bueno, eso ya fue un poquito más adelante. O sea, después estuve trabajando en el agua Titlán con amigos del agua. Y tengo un gran amigo ahí que me empezó a educar mucho más en el tema. Y él me empezó a explicar mucho más a fondo y a involucrarme yo también. Ya en ese momento más que todo en temas más cripto, no solo Bitcoin. Aquí en Guatemala había unas meetups bien importantes en la zona 4, súper underground. Ahí también empecé a relacionarme con vos, a conocerte y un montón de personas. Y empecé a entender mucho más. Además, siempre dije, ahí dije, quiero dedicarme a algo de eso. Pero no sabía cómo tampoco, había muy pocas oportunidades con respecto al tema. Y de verdad fue, ya en el 2020, en plena pandemia, cuando se vino todo para abajo y después se dio un gran subidón, me dio la oportunidad de poder decir, ya no quiero trabajar. Y poder me dar esa libertad que me la permitió Bitcoin también. Y súper rápido en esa transición sufrió la oportunidad de poder empezar en IMEX. Y dije, al fin, de verdad voy a poder estar en algo así. Y pues ya llevo, qué, un poco más de un año, casi año y medio, si no estoy mal. Y al fin se me dio la oportunidad y ya estando súper bien con Bitcoin y pues ya aquí estoy. Y justo quería llegar a eso, porque esos eventos que mencionaste, esos meetups, al final sucedieron porque un grupo de personas pues tenían intereses en común y decidieron simplemente actuar y decir, miren, nos interesa esto, quién quiere venir y aprender sobre esto. Y en efecto, ahí es donde nosotros tres nos conocimos. Y la cuarta persona que también anda rondando por acá, que en efecto es una persona que queremos mucho y ha sido un pilar para que todo esto crezca. Y el fundamento, creo yo, de cómo nació y ahí se ha ido construyendo poco a poco las oportunidades alrededor de Bitcoin en Guatemala. Y bueno, sí, ahí es donde te conocí, Javier. Contanos un poco de qué estabas haciendo previo a Bitcoin y cómo llegaste pues a caer a esos meetups. Pues justo en el, digamos, cuando yo conocí Bitcoin, estaba buscando financiamiento para mi primer película. Y recuerdo que, o sea, lo más evidente para mí fue, compras, subo el precio. Entonces, obviamente, lo primero que yo pensé fue, meto algo de la plata que tengo, crece y la saco. O sea, como bien básico. Pero me di cuenta que no, o sea, había mucho más en eso que yo. Ignoraba, pues. Entonces hice un curso en línea. Me acuerdo que pagué 50 dólares y te devolvían 25 en Bitcoin. Entonces esa fue mi primera transacción, digamos. Y pues eso me llevó al boom de los ICOs, ¿verdad? Y a través de un ICO yo logré financiar mi película. Y todos los caminos llevan a Bitcoin, ¿verdad? Entonces, o sea, bien financié mi película, la película se hizo, salió, etcétera. Pero poco a poco te das dando cuenta que realmente lo único que funciona es Bitcoin, pues. Entonces ya, ya a este punto ya no. Y quiero profundizar un poco más a lo que estabas haciendo previo. Porque aquí estamos deduciendo, pues, sos director de cine. Trabajabas en eso. ¿Cómo llegaste a ser director de cine? Que en sí también es un gran logro. Pues no cualquiera dice, soy director de cine. Sí, es un camino raro. Pues yo creo que fui gravitando a eso. O sea, estaba estudiando actuación. Siempre me gustó, por ende, como el cine, ¿no? Y tenía un proyecto de pasión en ese momento. Me fui al lago de Atitlán a vivir un año, a escribir un guión. Y ese era mi rollo. Y de ahí me fui por ese lado. Y empecé a juntar un poco de mi formación académica, que es sociología, ¿no? Entonces, como haciendo muchos videos con orientación social, como mucho documental, y ahí me fui. Pero siempre regresé como a la ficción. Entonces, sí, mi rollo siempre fue, creo yo, ficción. Y como crear historias, ¿no? Pero lo que más he hecho es documental. Y una pregunta que he hecho un par de veces, seguimos a diferentes invitados, pero me encantaría hacerte la voz, porque por lo menos yo también en un punto de mi juventud me quería hacer cine y entrar a esto. Y me recuerdo esa conversación con mis padres. Fue un poco fuerte, tal vez no la más alentadora de todas las que he tenido con ellos. Pero ¿cómo te fue en ese sentido? O sea, para tu familia decir, uno me voy a dedicar a cine, en el contexto guatemalteco del cine y el contexto latinoamericano del cine, que es, creo yo, un reto más grande aún que en otros lugares. Y después decir, voy a realizar mi primer película financiada con activos digitales que recaudé de manera, o sea, online. ¿Cómo fue esa conversación? No pregunté, o sea, no pregunté. Estaba en la universidad, en la del Valle, que pues dentro del espectro de lo que es ser guatemalteco, es como, pucha, y estar en la del Valle cuesta, pues va. Y para mi familia en ese momento era un esfuerzo. Entonces yo venir y decirle, mira, me voy a salir de la U. No fue fácil para ellos. Pero básicamente mi conversación fue, mira, yo lo que quiero es ser actor. Y aquí no hay eso. Entonces no estoy perdiendo mi tiempo aquí, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, dale, ¿sabes a dónde ir? Sí, ok, dale, va. Y yo me salí, yo pagué mi beca, media beca que tenía. Entonces fue como que les setié todo para que, ma, estás haciendo lo que querés. Y eso fue como ese salto, a salir de lo fácil, digamos, que era como estar en la U, graduarte, y pues lo que la sociedad te ofrece. Y ahí yo empecé a construir mi carrera, ¿verdad? Ahora este tema del dinero, el dinero mágico del internet, ese, pues fue más o menos igual, ¿verdad? Es como vos estás escarbando para encontrar la oportunidad para lograr lo que querés, ¿verdad? Y si por ahí algo brilla más que el resto, es como que, ¿qué más hay ahí? Y así fue. O sea, el dije, esto funciona. Parece funcionar y es nuevo, es innovador. También la película que hice era como sci-fi, entonces iba como todo un poco una misma narrativa. Y así fue, pero sí es un poco como el clásico arrebatar tu oportunidad, ¿me entiendes? Es como, ¿ves algo que brilla más? Agárralo, pues. Algo así. Y ajá, entremos también a la película, porque, pues, ¿cómo se llama la película? ¿Dónde se puede encontrar? Empezamos por ahí, por lo básico. La película se llama Luz. Está disponible en Apple TV, en Amazon Prime, Pulu y otras plataformas. Ya está ahí, pero está en Video On Demand. O sea, tenés que, no es por suscripción, sino la compras o la alquilás. Es un sci-fi. Es acerca de un físico que comprueba que puedes medir el karma en el espacio-tiempo. Pero descubrir eso lo lleva como a que la realidad se distorsiona. Y todo está grabado como un poco, no en primera persona, pero sí muy cerca de él. Entonces, te vas junto con él en el... En el viaje a través del espacio y el tiempo. Y, pues, yo me recuerdo muy bien en los meet-ups, cuando llegaste a presentar y presentaste el proyecto y empezaste a levantarnos con nosotros a través del ICO. Contanos un poco de esa experiencia, porque al final también esa experiencia fue fundamental para entender las oportunidades que Bitcoin representa y el cambio que está trayendo la región. Sí, yo creo que ese fue como un salto cuántico para mí. Un poco como lo que decía Daniel. O sea, yo venía de... Sí, la pasión del arte, ¿verdad? La pasión de hacer cine y buscar un espacio para tu creatividad. Es como esta burbuja. Pero esta burbuja está dentro de una realidad social que depende del dinero. Y yo realmente nunca había cuestionado qué es el dinero. Esa es la realidad. O sea, creo que pocos de nosotros tenemos educación financiera en este país, en general, creo yo. Y entonces fue como eso, como saltar de estar en esa burbuja de cómo logro hacer mi película, ¿verdad? Y etcétera. Ni siquiera entender cómo hacerla rentable ni nada. A empezar a hacer las preguntas fundamentales de qué es el dinero. ¿Quién lo hace? ¿Verdad? Como todo lo importante. Y entonces, pues sí, esta tecnología me llevó a hacer esas preguntas. Y eso fue... Pues sí, fue un salto como importante. Es que cambió mi percepción de todo, ¿verdad? O sea, te digo, hoy es Bitcoin, solo Bitcoin. Pero en ese momento, como todo estaba medio mezclado, todo era tan nuevo. Y smart contracts aquí, smart contracts allá, oportunidades, modelos, ¿verdad? De descentralización. Esa idea de descentralización fue la que como que me reventó la cabeza. Y trajo todas estas preguntas fundamentales, ¿no? Y fue como que... A la verdad, si ya hay una oportunidad, si hay una ventanita ahí, que apenas se está abriendo, ¿no? Y entremos entonces, ajá, de ahí de la película a lo que te llevó, pues ya a ustedes, a lo que los llevó a ustedes dos a crear a Sly Roundabout Way. Empecemos desde tu lado. Daniel, ¿cómo viste vos que se fue desarrollando ese proyecto dentro de la empresa? ¿Qué al final fue lo que te motivó a vos decir, yo voy a apoyar con este proyecto, déjame lo voy a producir? Ah, mira, sí lo recuerdo muy bien. Primero porque no fue hace tanto, pero realmente yo me fui al Salvador con Carliño. Nos fuimos. Él me pidió que lo acompañara porque quería presentarme lo que estábamos ya como IBEX haciendo en la Pacheco. Quería que conociera al director y que viera un poco más de lo que estaba sucediendo en el Salvador. Realmente, obviamente sabía todo, pero no me había acercado. No había tenido la oportunidad de ir al Salvador ya después de la gran noticia de Bitcoin y todo lo que estaba pasando. Le dije, va, está bueno, me voy con vos. Fuimos a... y me pidió que grabara. Hiciera como una entrevista. A los que estaban de maestros, al director, a algunos alumnos. Pero no me imaginé todo lo que estaba pasando y cómo estaba sucediendo. Carliño creo que tampoco tenía la noción de lo que podía suceder. O sea, no, nunca fue planificado así como dentro del... De la línea del tiempo que se iba a ver todo lo del... Lo del... Lo del diplomado de Bitcoin. Que se iba a grabar de esa manera. Me acerco, empiezo a hacer esas entrevistas. Mirá, con una cámara chiquita. O sea, con el teléfono. O sea, nada. Era... Según yo, iba a ser como para hacer un par de clips. ¿Sabes? Cuando empiezo a escuchar todo lo que estaba pasando. Me acerco a la Pacheco. Empiezo a hacer como esas entrevistas súper improvisadas con los alumnos. Y ya me siento con Carliño. Después en la noche. Hablar de todo lo que estaba pasando. Fui a una de las mirops que se estaban haciendo allá. Y Carliño empieza un poquito con la idea de... ¿Cómo podemos armar esto? O sea, ¿cómo lo vamos a unir? Y dije, mirá, Carliño, sí te agradezco mucho. La confianza que me estás teniendo para hacer algo así. Pero definitivamente no soy la persona para hacer algo del tamaño que... Que querés que sea esto. O sea, definitivamente no. Entonces empezó a... Inclusive a hacer las preguntas no adecuadas. Que era como, ¿qué necesitás? ¿Qué compramos? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que venir? Le digo, no. Es que precisamente todo eso no te lo voy a responder yo. Y tenía rapidísimo. Y dije, mirá, háblemosle a Javier. Háblemosle a Javier. Para que mejor hagamos un documental de verdad. Bien hecho. Pues yo... Yo lo voy a hacer súper, súper amateur lo que voy a hacer. Ahí me dijo... Ya. No se diga más. Llamemos a Javier. Y lo llamamos. Estábamos cenando. Lo llamamos. Contestó. Y empezamos a pichar la idea. Y fue la otra semana. Nos vemos. Y esto lo cuadramos. Y se va a hacer. O sea... Y ahí empieza la historia. De cómo empezamos a planificar el... Uf. Ya ahí empieza. Pues ya es mucho más largo. Ya se convierte realmente en una planificación de un documental. Los viajes que estuvimos haciendo. O sea, al final estuvimos yendo y viniendo. ¿Seis meses? Seis meses. O sea... De los seis meses en total. Allá habremos estado unos tres o cuatro. O sea... Era de ir y venir. Pero pasábamos lo menos aquí en Guatemala. Y... Una tercera parte viajando. Porque era movernos un montón. Y de ahí pues estar ahí haciendo todo eso. Y ya... Él ya se encargó de armarlo. Pero pues yo obviamente también iba viendo... La parte de... Digamos, más... Centrada y viendo también la parte de la empresa. A la parte de Bitcoin per se. Y ya Javier y Armando. Y ya entre los dos íbamos. Y pues fuimos haciendo un buen equipo. O sea... De ver cómo hacíamos todo eso. Y la gran experiencia que tuve. Nunca había estado grabando algo por el estilo. Nunca me imaginé todo lo que hay que hacer. Y lo otro es de... Horas, de horas, de horas, de horas de grabar. ¿Cómo lo pasa a un documental? O sea, impresionante. Pues por ahí fue que inició más o menos todo eso. Sí, aquí tenemos un montón de diferentes cables, micrófonos y demás. Para esto, pero... Mencionaste algo muy interesante. Cuando estaban pichando la idea. Javier, ¿vos cómo sentiste? Yo me recuerdo en una de nuestras conversaciones que... Mencionaste que también para vos, pues de... De lo que vos inicialmente habías pensado. Y estando adentro. Fue todo un proceso de revelación de... ¡Wow! Aquí hay... Pues aquí está sucediendo algo bastante fuerte. Desde el inicio de esa llamada. Hasta ese momento donde te diste cuenta. Aquí estamos entrevistando a personas que están adoptando... Pues Bitcoin como moneda de curso legal. Y los efectos que esto puede tener para ellos directamente en sus vidas. De inicio a eso, ¿cómo fue ese proceso? A ver, en abril... Porque empezamos junio. Sí, por ahí. Junio, ¿verdad? Sí, por ahí. Junio, sí. Junio del 2022. En abril yo fui a El Salvador por un viaje familiar. Y por primera vez vi Bitcoin, ¿verdad? Fui al Selectos y dije, aquí, ahí quiero probar. Todavía le pregunté a Daniel qué wallet usar para Lightning, ¿verdad? O sea, ni usaba mucho Lightning yo en ese momento. Y bajé Wallet of Satoshi. Y entonces fui al Selectos y compré... 38 dólares de Super con Bitcoin. Y eso para mí fue como... Fue clarísimo que... Que el problema del dinero ya está resuelto. Ya no necesitas más. No necesitas más. Y es un país real con personas reales resolviendo un problema real. Con una tecnología que yo vengo conociendo desde el 2017. Pero esta es como la más pristina y limpia y real, ¿verdad? Entonces, mira, ese momento fue como... Y esto está a la par de Guatemala, ¿verdad? Y eso fue abril. Entonces, en junio cuando me llamaron fue como... Yo dije, sí, sí, pues eso es el... Tengo muy claro que lo que está pasando en El Salvador es muy importante. Entonces, démosle. Y entonces fuimos. Pero encima llegamos ahí y... Y la primera vez que fuimos a la Pacheco, a la escuela, ya estaban... Ya estaban con el diplomado. Y entramos a la clase... Y yo, obviamente, sin saber realmente... Porque ni siquiera Carliño ni Daniel tenían muy claro hacia dónde. Solo es como que esto es histórico y hay que grabarlo y hay que contar una historia, ¿verdad? Y había muchos caminos para esa historia. Estaba todo muy abierto. Normal. O sea, normal de un documental que vas y te metes al agua y a ver qué hay. Y entonces entramos a la clase y fue bien surreal ver así estudiantes del sistema público en una escuela hablando sobre hashrates, hablando sobre el sistema financiero, ¿ah? O sea, sí, hablando de la creación del dinero, el supply, ¿verdad? El max supply de Bitcoin. Sí, hablando de hashrates, hablando de la curva. Sí, fue como bien... Ala, bien loco. Bien emocionante también. Sí, me acuerdo que fue como... Aquí uno entra en estos trances también cuando estás como creando algo. Fue como, ah, estoy haciendo lo más importante que se puede hacer. Que de cierta manera era real, pues, ¿verdad? Y eso fue llegar a esa escuela y ver qué está pasando eso. Y ya todo empezó a ser más claro, ¿verdad? Ver el libro que se estaba haciendo del diplomado, ver la recepción de los niños, el contexto y ver que ya, o sea, en cinco minutos... Porque cabales a clase estaban hablando de todo esto, pero también al final... Estaban haciendo una prueba. Estaban haciendo transacciones, ajá. Como enviándose sats, recibiendo. Salieron en el recreo a comprar pupusas a la tienda con sats. Y fue bien loco, o sea, bien claro que era una historia importante que contar. Porque es desde la óptica de la educación, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacer un documental político, o sea, la óptica política de Bitcoin en El Salvador, porque obviamente es algo que prende fuego, ¿verdad? Literal. O hacer un documental sobre la tecnología o sobre la minería. Entonces, fue bien claro en ese primer viaje. Esto es desde la óptica de la educación. Y eso es fundamental, ¿verdad? Para el futuro de Bitcoin. Pero sí, creo que no hubiera sido lo mismo, por ejemplo, que el diplomado hubiera empezado en Guatemala. Porque no es legal tender, ¿verdad? No es moneda de curso legal. Pero estar en El Salvador, o sea, le cambió todo el acento a la cosa. Es algo que sí me pareció como bien importante, ¿verdad? Es que sí, algo que estás diciendo y lo tengo aquí. Es como el ver en una escuela del sistema público que se esté enseñando Bitcoin bien. Sí. Es como una ventana al futuro en ese momento. Como esperanza. Es, ajá, o sea, cuando ya uno lo ve así, ajá, también se está volviendo como muy romántico decirlo. Pero es ver, es una ventana al futuro, o sea, en algún momento eso va a ser algo muy normal, muy común. Pero tener esa primera probada, esa probadita de ver cómo jóvenes del sistema público, ¿verdad? Porque, o sea, cuando uno habla de economía, finanzas, Bitcoin y demás, y que pasa mucho acá en Guatemala, por ejemplo, y en el mundo, te vas mucho a un sector privado, universidades, ciertos niveles. Pero no, en una escuela pública, en El Salvador, en Centroamérica, jóvenes aprendiendo bien de Bitcoin y utilizándolo realmente para poder después comprar su refacción en el recreo. Sí, cuando haces memoria cuando ibas al colegio, yo he hecho ese ejercicio, como irme a quién era yo en ese momento, como la ignorancia tan grande que yo tenía del mundo realmente. Inocencia bien linda, pero mucha ignorancia también, porque no has vivido más, ¿verdad? Y entonces era bien claro que si yo en ese momento hubiera aprendido sobre Bitcoin y voy al banco a abrir mi primera cuenta cuando cumplo 18, hubiera sido tan claro decir, ¿para qué, va? Si ya tengo mi wallet, ¿qué? No entiendo, ¿va? ¿Qué onda? Entonces sí, es muy poderoso que se enseñe Bitcoin bien cuando estás chavo. Sí, porque además les incluye toda la parte de economía, de finanzas, de dinero, ¿sabes? Que de por sí no está incluido en un currículum, digamos, normal. No está incluido a esa edad que te enseñen cómo funciona el supply infinito que tiene el fíat, el papel, el dinero. Pero que para que entiendan Bitcoin tienen que entender eso y se nos explican tan esto así es. Ah, me pareció impresionante. Igual, también me pasó esa, esa, hasta envidia de que lo están aprendiendo tan temprano, ¿va? O sea, qué envidia, me digo, es como, pero buena, es como, qué bueno que lo están aprendiendo ya. O sea, de verdad ya eventualmente pues no puedes ir atrás de cada uno, pero les dejas en sus manos, ahí está, o sea, sigan. O sea, eso ya, les quitaste un poquito de todas esas cosas que eventualmente nos ha tocado a muchos irte a dar de boca, ¿va? Cuando, ¿cómo lo aprendiste? Cuando entendí que no podía gastar más de lo que ganaba en una tarjeta de crédito, ¿va? Pero ya que la tenía acá, ¿me entiendes? O sea, como poco a poco te vas dando cuenta y muchas veces es como ranazos. O sea, no de la manera más tranquila, ¿va? No puedes gastar más al si no los tenés. Punto, ¿va? Ahí quedó. Ah, ahí va, o sea, eso hasta ver cómo entre ellos se pagaban sus deudas ellos mismos, así como, me debías de unas pupusas de una tarjeta, va, abrí tu wallet y pum, ¿va? Como, ah, qué cool. Sí, aquí me gustaría recalcar que, en efecto, ese momento también fue histórico porque fue el primer curso de Bitcoin en el primer país que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en la primera escuela pública. Y previo a eso, realmente ni siquiera en una escuela privada se había puesto. O sea, la escuela pública le ganó a la escuela privada en mostrar cuál, pues uno, cuáles son los fundamentos del dinero y, en efecto, pues cuáles son los fundamentos sobre cómo funciona la sociedad. ¿Verdad? Y después hacia dónde podemos ir y qué herramientas nos pueden ayudar a lograr nuestras metas y nuestras esperanzas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a mí también lo que me interesó mucho es lo que mencionaste de cuando llegaste y uno se sumerge a la historia y la está buscando. Porque, pues, hay tanto que encontrar qué es lo que te ayudó a priorizar hacia dónde me tengo que ir y ese mensaje tan lindo que sacaron en a slide roundabout way y poniendo como anécdota la primera vez que yo vi el trailer que fue un sneak peek. Yo estaba viajando en Panamá. Estaba en Panamá y estaba en un Uber pasando de una reunión a otra y lo vi y literal lloré. Me salieron así las lágrimas de la emoción y todo. O sea, lograste transmitir ese mensaje de tal manera que se te pone debajo de la piel. Entonces... Qué bueno. Ese es como el mejor feedback para mí, que la gente llore con lo que yo hago. Todo es como que sí. Como que siempre ha habido un lado muy emocional de mis producciones. Que es muy... Me importa mucho, pues, ¿verdad? Esto es un poco como una metáfora, ¿verdad? Surge esta entidad, Satoshi Nakamoto, y es Nakamoto y crea algo y se desaparece, ¿verdad? Y ese algo es literalmente, ¿qué? Eterno, pues, o pertenece ahora al conjunto de cosas que pueden llegar a ser una propiedad, ¿verdad? Tiene esas características. Entonces, va a persistir. Y entonces, sí, como viendo todo lo que está pasando, todo lo que hemos grabado, todo lo que la gente dice. Hay opiniones aquí, opiniones allá, buenas, malas, ¿verdad? Cosas que han funcionado, cosas que no. Bueno, fue como, sí, un momento así, pensar en esta metáfora, ¿no? ¿Qué es lo que se está creando acá que puede persistir y no depende de nadie? Y es como el currículum, pues, ¿verdad? Y el espíritu que tiene que sea open source y que sea como una licencia de Creative Commons abierta para que cualquiera la pueda mejorar y seguir usando, ¿verdad? Entonces, en algún momento, como que el documental tenía mucho enfoque en los actores, en las personas que se juntaron para hacer este diplomado y que los chavos de esta escuela pudieran testearlo, ¿verdad? Pero todo eso, con el tiempo, se va contaminando, ¿verdad? Las personas cambian opinión, cambian perspectiva, ya no están presentes, otros no vienen, o sea, no persisten. Pero lo que se creó, sí. Sí, entonces, incluso al inicio, como los primeros cortes, se llamaban Bitcoin Diploma. Cuando yo les mandaba para que vieran los avances, se llamaba Bitcoin Diploma. Entonces, fue un poco por ahí, como siguiendo el espíritu de lo que es Bitcoin. Es algo que persiste para el que quiera usarlo. No es de nadie, pero puede ser de todos. Y se fue por ahí un poco el enfoque. Teníamos bien claro desde el inicio que el enfoque fuera local. No contar la historia desde macro, sino desde micro. Entonces, seguimos a Jonathan, que es un estudiante de la escuela, ¿verdad? Como que lo seguimos a él y vemos cómo transforma su realidad. Tampoco es una historia en la que vos ves Jonathan antes y post-Bitcoin, sino que ya lo vemos desde que está en el diplomado. Pero sí tenés contacto con su realidad, pues, a través del video. Y si era mi intención esa, ¿verdad? Ir a meterme a su casa, conocer a su familia, estar metido en la escuela, ¿verdad? También fue un poco un reto porque no sabíamos exactamente qué estudiante era. Sí, al inicio. Entonces, estábamos grabando a todos y resultó que él siempre andaba con mascarilla o no llegó algunos días porque estaba en otra actividad. Y entonces, al final fue como, él es el niño, pero no tengo suficiente material. Entonces, tengo que volver a ir y grabarlo y grabarlo. Pero sí, sí es un poco, fue un poco eso, la metáfora del espíritu de Bitcoin y esta óptica micro. ¿Vos cómo sentiste, Daniel, ese viaje ya cuando se fue asentando justo lo que acaba de mencionar desde el lado de, al final vos lo presentabas ante todo el equipo de Vivex? A ver, bueno, sí, lo primero fue también, como te digo, era mi primera experiencia, pues más que como productor, pues colaborando y aprendiendo a la vez. Obviamente como productor por estar viendo las, pues cómo iba a ir surgiendo todo lo que se necesitaba. Y también estaba muy confundido al principio, a los primeros dos viajes o tres, era grabar absolutamente todo, porque no estaba, todavía no estaba, o sea, teníamos claro que no iba a ser ni siquiera tal cual Bitcoin, o sea, era la educación lógicamente y todo. Teníamos claro algunas cosas, pero era grabar todo, o sea, de hecho ahí eventualmente me fue explicando cómo era que al principio, pues se desperdiciaba mucho material grabado, porque se grababa cualquier cosa esperando a ver en qué momento era ese, esto es, que realmente fue Javier el que encontró ese momento, pero sí, al principio era como cuando me preguntaban por parte de Vivex qué estábamos haciendo, por dónde íbamos, esto era para mí, cómo decirles que estamos grabando todo, de todo, de todos, o sea, era un montón. ¿Pero cómo van? Y yo, súper bien, o sea, todo aníquido, no te preocupes, va a salir. Y poniendo mi esperanza en que Javier diga, no, ¿a qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Hasta que ya en su momento, pues sí, cuando él me dijo, mira, estábamos en un hotel, estábamos así, hasta que me dijo, ya entendí qué es lo que tenemos que grabar y hacia dónde nos vamos a ir. Cuando ya me lo explicó y me dio como toda esa, dije, sí, por algo era él el que lo iba a hacer, no yo. Y ahí fue obviamente ya más sencillo poder llegar, cada vez que me preguntaban por dónde van y explicar por qué se está grabando esto, hacia dónde nos estamos enfocando. Inclusive cuando me acuerdo con vos tener varias veces esa discusión de, mira, es que quiero que se grabe esto y quiero que sea así, era como, no, porque no va en relación al fin de lo que se va a lograr de esto. O sea, no, y obviamente, vas a, fui entendiendo lo difícil que es cuando alguien, cuando estás grabando algo así, que dura mucho tiempo, que alguien te diga, mira, no nos puedes enseñar alguito, como así, o sea, no te puedo enseñar casi nada, todo está en bruto, es mucho, pero sí, o sea, al final fue un reto para mí estar en medio entre la producción y la empresa, o sea, poder decir por dónde vamos, qué está haciendo, o inclusive cuando me preguntan qué más se necesita y demás, es como, bueno, te está enfocando en esto y cómo explicar esto. Obviamente, conforme fuimos avanzando, para mí tenía mucho más lógica y más sentido lo que estábamos haciendo. Al principio, no, como te digo, esos primeros dos, tres viajes tal vez fueron un poquito confusos y caóticos, o sea, de verdad era grabar todo, absolutamente todo. Y ya después, ya la cuarta, quinta, ya me di cuenta como muchas de las cosas del primer o segundo viaje no tenían mucho sentido. Sí tenían sentido para encontrarlo, no sé cómo, tenían sentido para encontrar el punto real de todo, pero... Sí, digamos que normalmente en un documental haces un research, y definís cuál es la línea, pero en este caso era como que no había tiempo para eso porque ya la historia estaba desarrollándose. Una de las cosas que me parece genial de cómo lo lograron hacer es que tienes esa parte del estudiante y todo, y en un punto empiezan a traer entrevistas de extranjeros, con opiniones muy fuertes sobre Bitcoin y no es cualquier persona que está sentada ahí, sino son personas que tienen una visión muy grande y más que todo así con el mismo ethos de Bitcoin, Proof of Work, han hecho y trabajado para construir el ecosistema, más que tal vez no hablemos del ecosistema, sino empujar el conocimiento de esta nueva herramienta en la sociedad. Cuéntenos un poco cómo fue eso, pues, hablar con estas personas, explicarles el proyecto y traerlos para que contaran y compartieran de ellos, porque ellos comparten su opinión de lo que está sucediendo. La primera graduación de la primera cohorte de estudiantes surgió la idea de que fuera una verificación, como con el mismo espíritu de Bitcoin, la Don't Trust Verify. Entonces era, ¿quién te califica como Bitcoiner? ¿Quién te dice, ah, usted ya sabe, todo es tan nuevo, pues, y no es como que, ¿quién te va a evaluar? Entonces fue como siguiendo esa filosofía de Don't Trust Verify, traer Bitcoiners de todos lados, también acercando a los estudiantes a entender que es el mismo lenguaje, ¿no? Al final es matemática. Entonces, sí estaba la idea de que, pues, el diplomado es más profundo que usar una wallet, pero usar una wallet y tener conciencia de guardar tus private keys es Bitcoiner nivel 1, digamos. O sea, ya tienes soberanía, digamos. Entonces era verificar eso, verificar que hiciste el diplomado, pero ya puedes tener una wallet y sabes que si perdés tu private key, perdiste tu dinero, ¿no? Entonces era esa idea, ¿verdad? Y se logró convocar personas que están en el ecosistema de Bitcoin ya como a todos niveles, ¿verdad? Y, pues, para ellos fue muy impresionante, ¿no? Como poder interactuar con chavos de la nueva generación de una escuela pública de El Salvador, haciendo ya de manera muy fácil como transacciones y abriendo y guardando private keys. Uno de ellos, no recuerdo ahorita bien quién fue, pero sí en su entrevista dijo que muchos están, que la tecnología ya está muy avanzada y va muy rápido y hay cosas muy técnicas y muy densas del ecosistema de Bitcoin. Y entonces dijo algo así como, estamos tan metidos en eso que hemos descuidado mucho la parte de educación. Porque si esto funciona muy bien, pero no hay quien lo use, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces sí, como que sí le voló la cabeza estar en la escuela y verificar a un chavo, ¿verdad? Y estar en esa realidad, que es como que todo eso complejo que estoy desarrollando, sí sirve, ¿verdad? Y sí tiene una función. Eso fue algo que a mí me gustó mucho, como acercar estos dos mundos, ¿no? Fue bonito verlo. Ver el contraste también, madre, de muchos de estos invitados, sino casi todos, venían de afuera. Y de venir de muchas conferencias, de que tienen su propio startup ya, de historia dentro de Bitcoin y de un poquito más de mundo y demás, ¿verdad? Y ver ese contraste con estos jóvenes que muchos no han salido del salvador, por ejemplo, pero que ellos pudieran hablar, como decía Javier, el mismo idioma y hablar al tú por tú con esta gente que viene de que ha ido a un montón de conferencias por todo el mundo o que tiene sus empresas y todo, pero yo entiendo de qué está hablando, aunque ni siquiera hable su idioma. Había gente que venía de Francia, gente que venía, pues que hablaban inglés, o sea... Pero poderse entender con estos jóvenes de algo de... Algo que ahora lo vemos como básico para ellos, ellos también lo ven así, porque ya después era divertido poder platicar con Jonathan, con sus amigos, ¿verdad? O sea, cuando después fueron a la conferencia de OptinBitcoin y cómo podían tener ya una opinión formada de lo que estaba pasando, de lo que está pasando con Bitcoin, de lo que está pasando en el salvador. Cómo ya tenían ya su propia opinión, ¿sabes? Después de tener estas oportunidades, ahora es bien interesante. Y otra vez, me voy a la parte de que estamos hablando de una escuela del sector público. O sea, no estamos hablando por donde se ha ido muchas veces Bitcoin o este tipo de temas, a universidades, a cosas privadas. No, es una escuela y estos alumnos, pues con las oportunidades y con las herramientas adecuadas tienen para poder hablar de todo esto. Entonces, ver ese contraste, cómo se hablaban, cómo se entendían de alguna manera, hablando de Bitcoin, es como ¡guau! Sí fue super mind-blowing también. Y también me interesó cuando muchos, ya cuando hablábamos con ellos a solas de los invitados, era eso, o sea, sí, o sea, nos estamos yendo muy lejos. Y se nos olvida que la educación es esencial. Y eso, si no es a los jóvenes a los que se les está dando esto, estamos haciendo y cometiendo el mismo error. Después está porque está. Y como el dinero hoy, o sea, no te educan de eso. Está porque lo tienes que usar todos los días, punto. Si hacemos lo mismo, vamos a condenarnos a repetir la historia. O sea, lo vas a usar porque lo vas a usar. No, o sea, entender por qué. En efecto, pues, puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si nadie la entiende, nadie la va a usar. Y es ahí donde inicia. Yo creo que es de los retos más grandes de Bitcoin, porque al final nadie puede convencer a la otra persona. Siempre es la persona misma que se tiene que autoconvencer para tomar esa decisión de ahora voy a actuar, ¿verdad? Es algo que se ha visto en la trayectoria de ustedes, empezando en otras cosas sin ningún background. Y al final encontrando puntos y personas que los fueron ayudando a entender de por qué vale la pena motivarse, educarse y tomar decisiones para tomar acción. Y de verdad los felicito. Yo creo que ese documental para mí es una de las piezas que llega a enseñar muy bien el potencial que tiene esto para nuestra región. Y está explicado y puesto de tal manera que no es solo lo que está pasando, sino es algo con que cualquier persona puede relacionarse en ese viaje por la forma que es contada la historia. Y salís con más al verlo. O sea, no es algo que solo viste un documental y qué bonito que pasó, sino aprendiste y saliste motivado. Entonces, pues sí, para ir como, pues, llegando a este último segmento, me encantaría escuchar de la parte de ustedes cuál es el insight y qué es el aprendizaje más grande que ustedes sacaron al dirigir y producir este documental. Yo creo que va en línea con al final la dirección que se le dio a la historia o que agarró. que es la gente cambia todo el tiempo. Y si vos te agarrás de la gente que cambia para, por ejemplo, guardar tu dinero, creo que te va a ir raro. Te puede ir muy bien o muy mal. Pero si tu dinero está en un private key, creo que estás bien. Entonces, como yéndonos un poco por ese lado, la gente cambia. Bitcoin, pues no. Es como que sí persiste. Entonces, creo que fue también como ponerme en línea a mí con eso. Cada quien tiene una agenda en el ecosistema de Bitcoin. Una agenda personal o institucional. Y está bien, es parte de nuestra naturaleza. Todo el mundo tiene sus intereses, todo el mundo tiene su dirección. Pero está esta cosa que cada 10 minutos genera 6.25 más. Y esa cosa nadie la para y eso sigue, estés o no estés. Y creo que enfocarte en eso es, para mí es como lo más, lo que realmente importa, digamos. Yo tengo mi propia agenda personal también, ¿verdad? Pero estar consciente que esa cosa está ahí cada 10 minutos generando y nadie lo para. Siento que esto es lo fundamental. Y si empezás a pensar tus decisiones en función de eso, creo que estás más seguro, de cierta manera. No sé, me fui un poco como etéreo, ¿verdad? No, para nada, la gente cambia y Bitcoin no. Eso es, en pocas palabras. Y lo vivimos en el documental, ¿verdad? Hay mucho material que se grabó, literalmente como 6 teras de material grabado que no está en el documental. Porque la gente cambia. Y lo que está en el documental persiste, pues. Y está bien que la gente cambie. Y si el documental tuviera otra óptica, ese material funciona re bien, ¿verdad? Y se puede grabar más y contar una historia mucho más compleja sobre la humanidad y sobre nuestra naturaleza. Pero ese material no va en este documental. Y eso para mí, como director, como creador, es algo que se me quedó muy grabado. Bitcoin no cambia y la gente sí. Entonces, mejor empezar a pensar tus decisiones en función de algo que es una piedra que nadie mueve. En vez de lo que te dice la gente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Entonces, no voy a irme por ese lado ni a repetirlo. Pero sí, el hecho de que la gente cambia es social. Y yo me voy a agarrar más sobre otro lado, que es la parte precisamente de la línea que traía, que es la educación. Y de lo importante que es eso. A mí, más allá, obviamente he leído libros, he visto podcast, todo el tiempo me he estado tratando de educar. He platicado mucho de la forma en que he ido educándome. Pero porque conscientemente estoy que quiero aprender más y más y más y más. O sea, de Bitcoin y de cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, esa siempre ha sido también mi, digamos, mi filosofía de vida. De aprender, de entender. Pero darme cuenta de lo importante que es la educación financiera. O sea, y no me quiero ir con que el dinero es lo más importante. No, pero es un tema muy importante que al final hasta lo volvemos como tabú. Como que ese tema no hay que tocarlo. O sea, porque además nos han educado. El sistema educativo está hecho para eso también. O sea, ¿en qué momento te hablan de cuándo te explicaron? ¿Cuándo nos explicaron que el dinero se imprime infinitamente? Que porque quieren el día que se les ocurre prender la impresora, la prende. No hay un orden para eso. Como dice, cada 10 minutos, ¿sabes cada cuánto se les ocurre prender la impresora? Démosle. O sea, ¿quién se sentó y dijo ahora? Bueno, ¿y si prendemos la impresora otra vez? Démosle, ¿a qué aler? No hay un orden para eso. Y creo, de alguna manera, quiero pensar que es por eso que tampoco te pueden explicar o educar. Sobre cómo se hace eso. Cómo se generan los créditos. Cómo, uf, cuando te tratas de adentrar, está perfectamente diseñado para que no lo entendas. Bitcoin no. Tiene su complejidad. Pero es. Y va a ser. Ya, entonces, que realmente te estén educando sobre algo que es y va a ser. Así como te explicaron que uno más uno es dos. Y por eso es que se ha podido explicar varias veces en muchos idiomas. Y es porque es y va a ser así. Y que ahora tengamos la oportunidad, después de que se creó este diplomado, y que solamente sirve para que se le puedan agregar cosas y crecerlo. Porque evidentemente eso es para que se siga agregando. O sea, no está completamente terminado, pero solo es para que crezca y enriquezca esa formación, esa educación. Y que ya esté sucediendo, ahora cómo hacer para que esto llegue a todos, ¿verdad? Pero igual que Bitcoin. O sea, de alguna manera hay que hacer que llegue a todos. Porque le estás dando una herramienta que es y va a ser. ¿Cómo continuar eso? Entonces, el documental, el trabajo que se nos permitió hacer, que se nos dio ese lujo de poder hacerlo y colaborar, para mí fue todavía más claro cómo poder hacer que esto siga, que la gente siga aprendiendo. Muchas veces ya me pasa que me desespero cuando le quiero explicar a alguien y no logro hacer que lo entiendas. Como, ah, ¿cómo te lo explico de otra forma? He tenido la oportunidad de poder decir, este libro está tan fácil, está tan claro. Y sí lo he logrado, lo he logrado a través de eso. Y también me ayudó mucho a tener como una guía de cómo explicarlo de una manera más sencilla. Porque lo aprendí por tantos lados que también se me complicaba un poco explicarlo. Más allá de que la gente se... Entonces, ¿qué? ¿Lo compro y lo vendo cuando está más caro? Ya. También empecé así, ¿verdad? No voy a decir que no. También empecé ahí. Fue lo primero que se me ocurrió. Lo que decía también Javier con lo del financiamiento. Es como, nítido, lo compro barato, lo vendo caro y ya. Y me fue mal. Al principio creo que a todos, ¿sabes? Porque empezamos pensando algo que era ahí. Pues no, 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 no siempre sucede así. Pero porque tratamos de ver otra parte de Bitcoin, ¿verdad? No la verdadera parte fundamental. Pero eso, o sea, para mí lo más importante de todo esto es esa educación, esa formación. Y que ya está a la mano, pues. O sea, ya es muy difícil poder decir que no. Y un ejemplo clarísimo es la Paché. De verdad. O sea, es una escuela del sector público que ya lleva cuántas generaciones ahorita. Pues, o sea, cuántas personas ya grabadas. Hasta que nos regresamos ya llevan más de 200. Sí, digamos. Más. Mucho más. Y sigue creciendo y eso es buenísimo. O sea, y como es open source al final, pues puedes agarrar el libro, descargarlo y dedicarle tiempo a un grupo de personas. Y educarlos. Y creo que eso ya está en manos también de todos. Pues, no, como la gente que nos decía, los invitados estos, que era que eso, ya nos fuimos tan lejos. O sea, ha crecido tanto la tecnología que estamos viendo solo más, 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 más hacia la luna. Pero, no hombre, también hay mucha gente a la que le debemos eso, el poder ayudar. Pues, como siempre ahí me surgieron un montón de más preguntas y pudiéramos seguir conversando todo un día, días y semanas sobre el tema. Pero, bueno, también el tiempo es limitado para las personas. Quisiera, más que todo, agradecerles a ustedes por tu tiempo, por venir acá, por la apertura de hablar de eso. Y principalmente, pues, agradecerles por haberse tomado eso a pecho y haber puesto tanto cariño, tanto amor y esfuerzo a sacar algo que yo creo es una joya inigualable. Y, pues, diciendo esto, pues, también los respectivos shoutouts a todos los involucrados en el proyecto, se los dejo a ustedes. Que les den los créditos y dónde podemos encontrar la película. Pues, obviamente, a Ibex, ¿verdad? O sea, productores ejecutivos, Carliño, que estuvo ahí realmente orquestando el back-end de todos los actores en esta historia. Realmente fue él quien encontró esta historia, pues, y dijo, esto hay que hacerlo. Entonces, productor ejecutivo, Daniel, que estuvo todo el tiempo apoyando con la producción, ¿verdad? Y, como dijo Snoop Dogg, and myself. No, no, no. Y la Pacheco, o sea, el director es un tipo que sí está poniendo el pecho por... Azael. Azael Rodríguez, poniendo el pecho por sus estudiantes. Y realmente nos consta, después de seis meses de estar yendo, no es solo Bitcoin, ¿me entiendes? Porque él incluso lo ve como educación financiera. Él dice, esto es educación financiera porque mi país tiene Bitcoin. Punto. No se complica, esto hay que aprenderlo. Pero también hay danza, hay cocina y está innovando todo el tiempo. Entonces, es un shout-out grande para él. Sin líderes así, una tecnología tan transformadora no llega a ningún lado también, ¿no? Entonces, ese liderazgo sí. Mis respetos. Jonathan, que tiene un papel central en el documental, porque ejemplifica a un chavo, a un joven que quiere algo diferente, como muchos de nosotros cuando éramos chavos. La diferencia es que él sí tiene un instrumento que sí funciona, entonces él es como, es esperanza, ¿no? Hace un rato decías vos que te daba envidia de la buena y yo me quedé pensando, ¿la envidia de la buena es esperanza, o no? Pero yo. Sí, sí. Entonces, eso, ¿verdad, Jonathan? Y gracias a vos por el espacio. La película está en aslyroundaboutway.com. Ahí está streaming, ¿verdad? Y la pueden ver. Pero también está disponible en el YouTube de Swan Bitcoin. Bueno, ellos nos empujaron poniéndolo en su canal para disponible para su audiencia, que tienen más alcance, ¿verdad? Y eso. En powerbyibix.io también va a estar el link para poder llegar a verlo ahí. O ya está, o ya súper pronto, porque se estaba arreglando ahorita la página, pero sí. Pues, muchas gracias. Fue un gusto poder trabajar en el documental, es una experiencia súper nueva. Pero, y gracias por la entrevista también. Gracias a ustedes. Pues, con eso cerramos. No se olviden, síganos en todas las redes sociales. Pónganle like, pónganle subscribe al canal de YouTube. Eso siempre nos ayuda a atraer más audiencia. Y cerramos este episodio número 54, en el bloque 786,421, de la única línea del tiempo que importa. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!